bueno la manera como estamos ya les enseñamos la casa que vamos a techar y ya empezamos vamos quitando ya todo el chingo el viejo lo vamos quitando y vamos poniendo papelito como siempre ya saben que también se cuenta de bueno estamos parados solo los 2x4 y pues dice que ponerse el harness para que pueda de valiente aquí, más que pueda caminar en los 2x4 está poco verdad porque pueden estar aquí con los paises más y si puedes caminar y todo este rollo siempre hay que estar aquí amarradito para que esté mejor la cosa ya estamos quitando todo el techo viejo vamos poniendo el huevo ya van quedando los pedazos que van quedando listos van quedando aquí estas chimeneas la verdad están bien fuertes empezamos el trabajo pensamos que iban a estar medias fráquiles aquí podía pasar algo pero no la verdad son muy resistentes muy fuertes allá tenemos aquí el foro que ya también ya lo empezamos aquí andamos a los 2x4 siempre para todos los que los niños quisimos ser spiderman alguna vez algunos se nos cumple ¿no? el sueño de llegar a ser spiderman sus Scotland como´s sí Movement se nos comenta suba se la se la les ffe sí medios